¡Suscríbete al canal! Y que ahora está ahí como al acecho, ¿no? Que no nos permite pasar Realmente no sé cómo voy a hacer yo esto, ¿eh? Vale, vale Creo que más o menos ¡No, no, 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 no! Creo que aquí me da tiempo Creo que aquí me da... No me da tiempo, ¿eh? Esperad, esperad, a ver cómo hago esto Esperad, a ver, esperad, esperad A ver, vamos a ver No me da tiempo, ¿eh, chavales? Vale, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Creo que lo vi Es aquí Es ahí, hay que meterse en el agua Creo que es aquí, vamos a ver Pero es que voy muy justísimo, Dios mío ¡Oh! Y si le hacemos el amago Vamos a ver Ahora venimos a... No, no, no Para, tan lejos no Hay que hacerle el amago Hay que hacerle el amago ¡Viene! Nos apartamos ¡Qué cabrona! Como que se queda ahí, ¿no? Vamos a ver Vale, ahora Yo creo que ahora es el momento No puedo, no puedo, no puedo Vale, chavales Porque realmente es que no me queda claro Cómo hay que hacer esto, ¿eh? Vamos a ver Hay que esperar a que haga el... Ahora, ahora, ahora Ahora vamos aquí Es que no me da tiempo, Dios mío ¡Lol! ¡Es por aquí! Es por aquí Vale, ahora me pongo aquí Aquí no me das, ¿no? No me da aquí Vale, ¿y ahora? Tengo que ir para allí A ver, porque esto es complicado, ¿eh? ¿Puedo romper aquí? Sí Es por aquí Hasta aquí sí lo tengo claro Vale, vamos a ver ¿Qué pasaría si yo hago esto? Y yo ahora hago esto No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo ¿Para qué me ponen eso entonces ahí, chavales? ¿Para qué me ponen estas chismas aquí? ¡Aquí! Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí arriba, ¿eh? Solo que cualquiera llega Sin que te dé el pájaro No es viable eso, ¿eh? Bueno, chavales No sé, no sé Estas luciérnagas yo realmente no sé para qué te las ponen Lo he intentado Por activa y por pasiva Y no hay manera Así que Tenemos que seguir avanzando ¿Cómo y hacia dónde? Así que no ¿Aquí? Sí, 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 sí ¿Y ahora? Ahí Sí Vale, 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 vale ¿Y ahora? Vamos a hacer un guardado, ¿eh? No puedo guardar ¡Fuck! Rompemos eso Bien ¿Y ahora qué será? ¿Por aquí? Sí, es por aquí Por dentro del arbolito, ¿eh, chavales? Bien ¿Dónde estamos? Aquí Tenemos que pasar al otro lado ¿Pero cómo? Vale, aquí me puedo poner Sin que me vea Pero realmente ¿Cómo rompo esto? Así no Tiene que haber un jabalí Aquí está el jabalí Que venga para abajo Mierda, fallé Fallé, fallé Tiene que venir otro Tiene que venir otro jabalí Ahí está Que venga A ver ahora Lo rompió Lo rompió, lo rompió, chavales Lo rompió, vale Bien, lo tenemos Ahora hay que volver a bajar al agua Yo creo, ¿eh? ¡No! Esto rompe No rompe ¡Hostia! No rompe ¿Y entonces? No puedo guardar aún encima, ¿eh? No sé qué hacer Vale, chavales Creo que ya sé lo que hay que hacer Es que llevaba ya un buen rato ahí Hay que bajar Y te metes aquí Movemos ahora el pino este, ¿vale? Es que llevaba aquí un rato atascado Que no sabía Claro, puedes bajar para abajo, hombre Puedes bajar para abajo Vale, ahora aquí Teóricamente debería llegar aquí ¡Hostia! ¡Hostia! El búho, ¿eh? Que vino, ¿eh? ¡Nos faltó la palanca allá atrás! Apenas logramos escapar de sus garras Esta vez Está claro por qué nos está cazando Kuro solo está protegiendo a su hijo Pero recuerda, Ori Que el elemento de calor Es el último que debes encender Buscamos la piedra solar En lo alto del paso del pesar Debemos flotar con los vientos Pues ellos nos mostrarán el camino A ver, ¿a dónde hay que ir? Allí arriba, ¿eh? O sea que hay que escalar muchísimo Paso del pesar Vale, a ver si llegamos hoy allí Me quedó esa palanca ahí, chavales Que exactamente no sé qué hacía ni qué no ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Que no grabé, ¿eh? No grabé, ¿eh? Vale, lo tenemos, lo tenemos Grabamos, ahora sí Venga Esperemos que no me hiciese falta Ese bicho para nada, ¿eh? Lo tenemos Cuidado con eso Me perdí, me perdí Me perdí Hay mucho, mucho blanco ahí No, no Difícil ver, ¿eh? Vale, matamos uno Me falta el otro El del otro lado Lo podemos matar Fuck Me cago en todo Y me queda uno de vida, ¿eh? Es que esto de modo difícil Dios mío Te da un golpe Es complicado, ¿eh? Cuidado Ah, pero si puedo ir así Si puedo ir así, chavales Con el paracaídas Vale Vale, ¿ahora qué? ¿Hora qué? ¿Hora qué? Ja, ja Ojo, eh, que hay un cerdo ahí ¿Hay algo abajo? ¿Hay algo por abajo? Vale, vale Ahora sí que Lo tenemos, lo tenemos No, no hay nada, ¿eh? ¿Qué es esto? Hay como algo amarillo ahí Pero no, no debe ser nada, ¿eh? Nada, nada Pues ese cerdo no sepa qué es exactamente Ojo que volvió a salir este tonto, ¿eh? Vale, lo tenemos Vamos a lanzarlo hacia allí A ver Cuidado, ¿eh? Lo maté, le maté al cerdo, ¿eh? Me interesa matar a los bichos Para el tema del nivel Vale, lo tenemos Bien Seguimos Igual nos abría esto La palanca, chavales De allá abajo Pues igual, sí Porque aquí ya sabéis Esto ya lo habíamos visto Y aquí no sabía cómo entrar Quizás fuese como aquella palanca de allí, ¿eh? Pero la vi muy tarde ¿Por qué? Para, porque aquí no hay nada, ¿no? No, ahí no hay nada, ¿eh? Pues no sé A ver, aquí a derechas Segundo, ¿eh? Vale, aquí tenemos la piedra Que ya la, ya guardamos aquí Nada, esto ya lo vimos Vale, ¿hacia dónde nos dirigimos? A todo esto Hay que Ahora habrá que venir por aquí No, por la derecha Por aquí Yo creo que sí Venga, vamos a tirar para allí Yo creo que es así por ahí Por la derecha, ¿eh? A ver si la podemos hacer un poco medianamente rápido ¿Estamos yendo bien? Sí Vale, aquí recordamos que había algo Lo recuerdo yo Pero nada, ahí Es que yo esto no lo entiendo Este, este pasaje de ahí No lo entiendo No me la voy a jugar Cuidado que me mata Vale, lo matamos al jabalí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y ves, el jabalí sale ahí Como infinito, ¿eh? O sea, algo, algo tiene Una función tiene el jabalí ahí No sé cuál es, la verdad Matamos esto Cuidado con las esporas que lanza Los picos esos Esquivamos eso ahí Bien Cuervo Lo matamos Y ojo ahora, ¿eh? Ah, vale Que vuelo, que vuelo, que vuelo Que vuelo en todos los lados Me estoy un poquito a pasear, hombre ¿Qué hacemos con eso? Cerramos la puerta No me interesa cerrarla Me interesa que esté todo abierto Por ahora que esté todo abierto, chavales Vamos a ver Aquí hay una puerta aquí arriba Aquí no podíamos pasar Porque estaba cerrado, ¿recordáis? Hacia derechas O sea, hacia izquierdas, perdón Aquí había algo Aquí Creo que se puede romper No Pues me gasté dos Mierda Rápido Aquí No sé cómo abrir esa puerta Realmente son cosas que yo No entiendo, macho Vale, aquí tenemos esto Que lo quiero coger Y un teleport, ¿no? ¿Está antes el teleport? Sí Antes vamos por el teleport Así me curo Y restauro todo, ¿vale? Vale, es más para arriba Es más para arriba Es ahora hacia derechas Y tendría que estar aquí Guardamos Y así nos recobramos toda la vida Y toda la maná Venga Lo tenemos Ahora vamos hacia Hacia el otro lado Hay mucho que cruzar Y vamos a intentar coger eso ¿Vale? Veamos Por aquí, ¿no? Bien Lo tenemos No era uno de esos enteros, ¿eh? Ya me apetece tener la habilidad De que me muestren las células de vida En el mapa Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hay que matarlos a todos, ¿eh? Vale Vale No Para allí, hombre Y me tuvo que dar Coño Venga, vamos No puede ser verdad esto, hombre Avanzamos Aquí vamos los búhos Uno fuera al otro Fuera al otro más Adiós Venga, ahí mueren todos ya Cuidado con esto Porque no he guardado No, yo hacia arriba Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Perfecto Tres Lo tenemos Ahora podemos subir a nivel A ver, quítame esto Bien Guardamos Perfecto Y aquí subimos nivel ¿Vale? Este sería No, esta no me interesaba Era por aquí Las recompensas de energía Dan un 50% más Las células de habilidad Aparecen en el mapa Habíamos subido esto ¿Esta cuál sería? Aumenta aún más la potencia De las llamas de espíritu No, no, no Me voy a coger esta, ¿eh? Esta Porque quiero seguir avanzando Para que me muestren las cosas En el mapa Sería llegar aquí Las células de energía Uf Una, dos, tres Cuatro habilidades más Son muchas Pero bueno A ver si lo hemos conseguido Cuidado con el búho Que bien, ¿eh? Cuidado con la rana Cuidado con la otra rana Madre mía, madre mía Esto se está complicando, ¿eh? ¡Uh! La rana se lo marcó Aquí hay mucho, ¿eh? Mucho que me ha quedado Vale, recordad que esto Os devolvían de asola Lo tenemos Puerta de energía, ¿eh? Me pide cuatro rollos Venga, vamos a abrirla La abrimos y a ver Que tenemos aquí Vamos a ver Hostia Ojo con esto, ¿eh? Cuidado Cuidado que me muero Aquí me muero, ¿eh? Ojo 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 porque ahí me muero, ¿eh? Vamos a intentar matar Estas ranas Porque no sé si habrá algo Ahí Así nos lo quitamos De la... Así salimos de dudas Vale, aquí no tenemos nada Y en el otro agujero Me dio la rana, ¿eh? Me cago en la madre Cuidado Vale, la matamos Así ya... No, no hay nada En ninguna de las dos, ¿eh? Así ya sé Que ya no tengo que volver ahí Fuck Guardamos Vale, guardamos ahí Venga, lo tenemos Me cago en las estrellas Aquí sí que hay que usar Los cuervos No hay aire Ven, 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 ven Y me dio, tío Y me dio ¿Qué me cayó hoy? No entiendo nada, ¿eh? Vale, lo tenemos No sé para qué es esto exactamente Me caen bolas de arriba, ¿eh? Eso sí lo estoy viendo Cuidado 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 porque No Dios, si no le doy Es muy complicado Porque a veces el ratón Ahí le di Lo tenemos bugueado Bien ¿Qué hay aquí? ¿Podré romper esto? Sí, sí, sí Bien Guardamos aquí ahora Dos células de tal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aquí hay una piedra Para insertar, chavales Hay una piedra aquí Para insertar, hombre Pero no tenemos el rollo, ¿eh? No tenemos el rollo Para insertar, ¿eh? No hay No hay nada Hay que seguir Cuidado porque caen piedras, ¿eh? Guardamos aquí Estoy tocadísimo ya, ¿eh? Oh Por menos mal que guardé Y ahora Ojo con las piedras Aquí habrá algo No hay nada, ¿eh? O sea, realmente Espera Igual con las piedras Espera, espera, espera Mierda, hombre Igual con las piedras, ¿eh? Solo que Uf Solo que es muy complicado, ¿eh? Hay que ir cogiendo las piedras Yo creo, ¿eh? Oh ¡El fragmento, chavales! ¡El fragmento! ¡Bien! No puedo guardar Solo me quedo uno de guardar, ¿eh? ¿Habrá algo más? Parece que no, ¿eh? Parece que aquí es donde salen las piedras Dejadme ver No hay más Vale Cuidado Vale, ¿ahora qué? Tengo que venir hacia aquí, hombre Hacia aquí Vale, guardamos Guardamos aquí Venga Y ahora insertamos la piedra aquí A ver qué nos enseña A ver qué nos enseña ¡Buah! Hasta llegar arriba Hay mucho que trabajar, ¿eh? Fragmentos de puertas A dar por culo, ¿eh? Va a estar complicado A ver si lo conseguimos hacer hoy No va a ser fácil, ¿eh? Vale, guardamos de nuevo Ya puedo venir por aquí, ¿no? Toma Toma, toma, toma Toma, espera ¡Toma! Vale, ahora Tendríamos que venir por aquí abajo Cuidado, ¿eh? Cuidado porque encima voy Voy tocado, ¿eh? Ahora no me salió la rana Vale Vale, le damos Vamos a ver, chavales Mucho cuidadín aquí, ¿eh? Oh, si hago así Los mato antes, ¿eh? Bien Interesante Me cago en la puta, tíos Vamos a ver Esta parte está siendo muy complicada, ¿eh? Vale Vale, lo tenemos Seguimos por aquí Me dio Y me dio Dios Y me dio ¡No! Tito, joder Está siendo esto Complicadísimo, ¿eh? Venga, lo tenemos ahí Bum, bum Aquí Vale Guardamos Guardo ahí ya instantáneo No tengo nada de guardar Y tres de vida, ¿eh? Chavales Pero Está siendo esto Muy complicado, ¿eh? Vale Tengo que coger eso Parece ser Y lanzarlo para ahí Vale Lo tenemos Esperad Dejadme guardar de nuevo A ver si puedo ¡No! ¡No! Vale Vamos a ver Que igual va a salir el bicho Vale Lo tenemos Aquí hay algo Hostia Para, para Esto comunica con arriba Arriba hay una pieza Vamos a ver Si lo habíamos matado Desde fuera Sin arriesgarnos Que se acerque el sapo Un poco, ¿no? Vale Lo tenemos Poco a poco No me la quiero jugar Porque me ha costado mucho Llegar aquí Vale Lo tenemos Cogemos la piedra No puedo coger eso azul ¡Qué pena! Está del otro lado Que para el otro lado También tenemos que ir, ¿eh? Nos ha quedado esta piedra aquí Este fragmento de piedra Tenemos que ir ya primero a ese lado Yo diría Porque por aquí Para abajo Es la forma de seguir El camino Estamos aquí, ¿no? Espera Porque ahora estoy perdido Vamos a ver Bajamos Vamos a ver Un segundo, chavales Estamos aquí Por aquí es el camino Porque vendrías aquí Cogerías todo esto Pum, pum, pum Seguirías por aquí Pum, 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 pum Hasta llegar arriba Entonces Me interesa coger Este fragmento Que me ha quedado aquí atrás Vale Es hacia arriba Es hacia arriba Es hacia aquí Es hacia aquí Es aquí Aquí no hay nada más, ¿eh? Joder Había uno de guardar aquí, ¿no? A ver si me doy cargado Ese cabrón Vale, lo tenemos Cogemos Cogemos este de guardar Y guardamos Obviamente Guardamos Pero ya, chavales Bien O sea, esta parte está limpia Esta también Para abajo nada Aquí esto ya lo hemos hecho Tenemos que venir Hacia aquí Esta puerta no la podemos abrir Hacia izquierdas No sé lo que hay realmente Tengo que venir Por la parte de abajo Mierda, hombre Mierda Tengo que venir Por la parte de abajo Cuidado Esquivando Como podamos Y la parte de abajo Es aquí, ¿eh? Me interesaba Matar a ese bicho Instantáneo Bien Veamos ahora Hacia derechas No había nada No había nada ahí, ¿no? No O sea, solo puedo bajar Bajar Cuidado, ¿eh? Porque esto Vale, vale Es complicado, ¿eh? Y esto es muy complicadillo, ¿eh? Así que Con mucho cuidado Realmente me están poniendo Esta planta ahí No sé para qué es Quiero cargarme Ese bicho Antes de avanzar Una más Vale, lo tenemos Y ahora cuidado Con eso, ¿eh? Ahora hay que pasar Sale algo más Vale, sale este aquí La pasamos Le tenemos que devolver esto al sapo Se la volvemos a devolver Vale, Dios mío Llegué Por fin Framento de puerta Y guardamos Bien Bien, 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 bien Para aquí no podemos pasar O sea que ahora tenemos que volver atrás Y venir por este camino Vale, lo tenemos Vamos a ver ahora Ahora teóricamente Es por aquí Bien Ahora hay que bajar Hacia abajo Cuidado con eso Que lanzan los pinchos, ¿eh? Voy a guardar Vale Y me voy a meter aquí Aquí no sé Por qué me ponen esta entrada Vale, lo tenemos Y aquí tenemos ya la puerta La abrimos Eh, abre Bien Esto es muy largo, ¿eh? No creo que me lo haya pasado No lo voy a traer todo en el capítulo de hoy Eh, chavales Es demasiado largo Me sacó vida, ¿eh? No mucho, pero algo me sacó Cuidado con esto, ¿eh? Hasta vino bien Hasta vino bien Vale, volvemos a abrir la puerta Abre Y aquí vamos a hacer un guardao Me quedo muy vendido de guardaos, ¿eh? Vale, lo tenemos ¡Ah! Es que si no, fijaros Tendría que estar empezando Seguido Seguido y seguido y seguido Vamos a abrir, ¿eh? Todo ¡No, no me mates! Me dejó muy tocado, ¿eh? Vale, ahí cogimos algo de vida Pero... Aquí tenemos de guardar Aquí abajito Cuidado con el sapo ¿Qué hay ahí abajo? Nada ¿Y aquí? Nada Bien, avanzamos, avanzamos Avanzamos Y avanzamos Le dimos Espera un segundo Por si es caso Vale, chavales Vale, mira, mira, mira Coger esto Y una palanca, ¿eh? Le damos y a ver qué hace Vale, fijaros Es que son con las palancas Para abrir lo de las células, ¿eh? La hemos abierto Bien, interesantísimo Cuidado La tenemos Vale, la tenemos Tenemos tres de guardar, ¿eh? Guardamos Vamos a guardar aquí Esto lo hay que hacer impoluto, ¿eh? No, no puedo, ¿eh? No puedo No puedo acceder aquí arriba No hay aire Fijáis, no hay aire Nada, tengo que seguir por aquí, ¿eh? Hay como una araña ahí Pero Pero, ¿cómo le llego? Cuidado Bien Vale, a ver Vamos a ver Aquí, ¿qué hay? Vale Ah, lo que abrimos ahí abajo, ¿eh? Una de entera, ¿eh? Una de habilidad entera, chavales Bien Seguimos, pues Es que fijaros todo lo que hay que andar, ¿eh? Vamos a intentar llegar A dejarlo aquí Vale En esta parte Para que el día siguiente Que... En el siguiente vídeo Ya llegar aquí al objetivo, ¿vale? Nos metemos por aquí Si me dejan Vale, de guardar Menos mal que me van poniendo algo de guardar por el camino Sería bueno guardar aquí Sería bueno guardar aquí, sí No sabemos lo que hay ahí arriba Mira, enemigo Ahora sí que le doy Vale ¡Ah! Ahora sí que no fallo, ¿eh? Vale, lo tenemos Aquí no hay nada, ¿no? Por casualidad No hay nada ahí Bien Aquí tenemos llaves Hay que cogerlas todas, ¿eh? Cuidado con eso ¿Qué hay aquí abajito? No sé Este es el camino para seguir No, no, no Hay que venir por aquí Por aquí primero, ¿eh? Hay que coger las llaves estas De una Complicado, ¿eh? Hay que tener mucho Ahora es el momento No, ¿qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es eso de ahí? Hay pinchos, ¿eh? Que bloquean el acceso, ¿no? Ah, no, 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 no ¿Y esto, chavales? Pues la vamos a tirar A ver qué pasa Vuela para arriba, ¿eh? Guardamos Guardamos instantáneo Guardamos instantáneo Venga, para arriba Seguimos subiendo Vale Otro rollo de guardar Más, chavales Otro celu de energía Bien Esto Sigo sin entenderlo, ¿eh? Shift Mantén pulsado Shift Vamos a llevarla allí Que no caiga, que no caiga Vamos a abrir primero la puerta No Abrimos la puerta Dijimos que abríamos la puerta Primero Bien, la abrimos Y ahora vamos a lanzar la bola para aquí Si me la ponen por algo es Guardamos Y que pase la bola para allí A ver Cuidado Ahí la tenemos Ahí la tenemos Ahí la tenemos ¿Para qué? ¿Para qué? Cogemos otro de guardar Hay que romper aquí esta puerta Esta chisma Un segundo No hay nada a los lados Parece Cogemos la vida Bien ¿Y ahora qué? Ahora hay que venir para acá Vamos a guardar Vamos a llevarnos la bola, ¿eh? Ah, es para ponerla ahí Es para ponerla ahí ¿No, chavales? Es para ponerla ahí Abajito Sí, 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 sí Qué bien hice Si no, ahora tendría que dar la vuelta Guardamos Ven para aquí, bolita Ven Cuidado, ¿eh? Bien, pasamos con ella Aquí no hay nada aquí atrás No, no, vale Avanzamos Cuidado que me hice daño, ¿eh? Mirad lo que me saca de... Me mato, me mato Fijaros lo que me saca de vida Tengo toda la vida Y un golpe de eso Me deja la vida a un toque Dios mío Siga avanzando un poco Cuidado, ¿eh? Porque me la tengo que llevar No, hay otro al otro lado, ¿eh? Hay otra aquí La habrá que poner ahí, ¿no? No sé por qué ni por qué no Pero la hay que poner ahí ¿Y ahora cómo hago para bloquear el de arriba? ¿Cómo hago para bloquear? ¿Cómo hago para bloquear este? No lo entiendo Hay que traerse la bola para arriba, ¿eh? Espera, espera Igual con esta Igual no la voy a poner aquí, ¿eh? Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ahora, esta la tengo que traer Para aquí arriba, ¿vale? Vale, lo tenemos Cuidado con el sapo este Del de marras Toma, vale, compi Toma, compi, va Venga, lo tenemos Ahora Bien Le damos este palo para abajo Le damos, ¿vale? Dije que le damos Lo tenemos Y ahora esta bola Ahí Y ahora para ahí Y ahora para ahí Vale, venga Dios mío, por fin Guardamos No puedo guardar todavía, Dios ¿Y aquí? Tampoco Cuidado Cuidado ¿Y entonces? No puedo guardar ningún sitio En serio No puedo Me queda uno de vida, ¿eh? Y entonces No sé Ah, habrá que romper aquí Sube Sube Cagando Hostias Bien Rompemos esto Subimos para arriba No nos interesa bajar Seguimos subiendo Vale, vale Mucho cuidado No nos estará quedando nada A los lados, ¿no? No lo sé Igual sí Igual no Ni idea Hasta que no nos lo marquen el mapa Cuidado Habría que ir a la derecha ¿Eh? Mucho cuidado ¿Eh? Shor bendito Y hacia la izquierda A mí me cuesta muchísimo Vale, vale Puedo grabar aquí Joder Menos mal Vale Esto es jodido Es jodido Es jodido Es jodido Hay que hacerlo rápido A poder ser Esta es la complicada Esa es la complicada Esa es la complicada Vale Vale, lo tenemos Cuidado Dios mío Cuidado Vale, va, va, va Venga, vamos a por esta ¡No! Esto es lo jodido ¡Vale! No morir ahora No morir ahora, ¿eh? Con suavidad Llevaba mucho rato con esta parte, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, venga Alegría Venga, hombre, va Turra ahí Vamos, hombre, vamos Joder Esto me está costando horrores Es que con el dedo meñique Yo no soy capaz Vale Vale, a ver Y arriba había algo Sí, algo hay, ¿eh? Vamos ahí ¡No! ¡Por favor! Vale, subimos Estoy cambiando de mano, ¿eh? Ya con la otra Ya no soy capaz Con el meñique Yo no soy capaz Subimos Vamos a ver, aquí Yo es que aquí no sé cómo hacer esto Ahí hay un rollo Pero no sé llegar Vale Grabamos Grabamos, Dios mío Chavales, os resumo Porque llevaba tantas veces Que ya no sabía ni cuándo le iba a pasar Ni cuándo no Que aún no le pasé Aún me he quedado ahí abajo Con el meñique Es con el que saltas Y con el A Con el que vas Hacia adelante Hacia atrás Y pues con el otro O sea, que tienes los dos dedos ahí al lado Y por eso tienes que usar el otro más A mí me estaba Me estaba costando Horrores Decidí cambiar de mano ya Decidí cambiar de mano Y bueno Parece que por lo menos Esta parte la hemos pasado Vuelvo al meñique Vale Es que fijaros Vale, chavales Tenemos la puerta ahí abajo, ¿eh? Para mí esto sin lugar a dudas Lo más difícil de Ori, ¿eh? Grabamos instantáneo, chavales Lo más difícil de Ori para mí, ¿eh? ¿Dónde estamos? Dios, aún me queda Dar la vuelta y llegar hasta ahí, ¿eh? Vale Abrimos Pero... Nada, nada Que me mate, que me mate Abre, hombre Abre, abre Vale Le damos Y la matamos Bien La tenemos también a esta Vale, venga, vamos ¿Qué pasa si rompo? Hay que romper, hay que romper Hay que romper ¿Para qué me ponen esto? Pues no lo sé No lo tengo ni idea Guardamos Ahí estás Rompemos aquí Joder Bien Lo tenemos Ahora Un árbol aquí Un árbol aquí, chavales Un árbol aquí A ver qué nos dice este árbol, ¿no? Este espíritu es un sacrificio más para nivel Nir Este se llama Nir Voló por el aire Planeó por los cielos Su mundo no conocía fronteras Hasta que el bosque se volvió ciego O sea que este es de volar, ¿no? Absorbemos la luz Y a ver qué habilidad nos da Aprende este salto cargado Para usar esta habilidad Mantén pulsado W Hasta que esté cargado por completo Luego pulsa espacio Para saltar en el aire Una distancia extra O sea Vale Y lo puedo hacer en el aire O sea Si yo, por ejemplo Mantengo pulsado, ¿no? No, tiene que estar cargado de todo, ¿eh? Tiene que estar cargado de todo, chavales Vale, vale, vale Y me estás diciendo que entonces Si ahora uso esto Lo rompo Vale, 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 vale Bueno, os dije que íbamos a llegar aquí Pero realmente lo vamos a ir dejando Por aquí en el arbolito Vale, grabamos aquí Tengo toda la vida Todo lo de guardar Así que vamos a meter un guardadín aquí Vale Y nada Lo vamos a ir dejando por aquí Estamos muy cerquita ya De llegar aquí arriba Al paseo del... No Objetivo Recupera la piedra solar En el paseo del pesar Sí Hay que llegar al paseo del pesar Aunque esto es paseo del pesar Lo que estamos haciendo ya Es paso del pesar No paseo Paso Si os fijáis Ya llevo un 77% pasado Me ha quedado esto aquí Que seguramente Que lo podamos hacer Acora con la habilidad Que hemos aprendido Esto también seguramente Que lo podamos hacer Con la habilidad Que acabamos de aprender Muchas cosas Que no había cogido en el mapa Anteriormente Que hemos tenido que dejar Seguramente Que se puedan coger ahora Con esto Y me imagino Que lo mismo pasará Con las tres habilidades Con las dos habilidades restantes Llevamos un 69% Del juego pasado 9 horas y cuarto Y creo que son las veces Ya lo dije Creo que son las veces Que morí Bastantes 9 de 15 11 de 33 6 de 12 Bueno no está mal Tenemos los dos fragmentos Este, este y este Este creo que no Este creo que nos falta Ah si, si, si Este lo tenemos Se restauró Y aquí no me deja Están los dos restaurados O sea tenemos los Los cuatro sucesos Tenemos cuatro sucesos conseguidos El torrente subterráneo Es la clave para entrar al árbol guinso Se restauró el elemento de agua El sello gumon Es la clave para entrar a las ruinas desoladas Se restauró el elemento de viento Ahora venimos por el elemento de fuego El elemento de calor Vale, que es aquí Que tenemos que recuperar la piedra solar Me imagino que será entrando aquí Obviamente, ¿no? Y bueno, no sé cuánto quedará del juego La verdad No sé Llevamos Este es el décimo capítulo Creo Llevamos bastante ya, eh Bueno, nueve horas No sé cuánto tiempo Medio es para pasarse hoy Pero bueno Yo la verdad que me lo estoy pasando bien Ahora las cosas están complicando Más Bastante más, eh Quiero guardar ahí Quiero guardar ahí arribita Porque esto ya Vamos a ver Vale, lo tenemos chavales Quería grabar aquí Quería dejarlo aquí Aquí habrá que coger esta semilla Nada, nada, guardamos aquí No me caliento más, eh Guardo aquí, vale Quería dejarlo aquí guardado Para el vídeo siguiente, vale Porque así Empiezo aquí Y aquí ya sé que tengo que coger esto verde Y avanzar para adelante Así que nada Hasta aquí el vídeo de Ori de hoy Espero que os haya gustado Vamos avanzando poquito a poco Pero sin Sin cesar, vale Sin parar Así que nada Me imagino que en el siguiente vídeo Llegaremos arriba Y a ver si pasamos un poquito más Lo de siempre chavales Tema de suscribiros al canal Activar la campanita Y darle me gusta al vídeo Para más Ori, vale El siguiente lo tendréis mañana Un saludo Y bye bye ¡Suscríbete al canal!